El Able Planeta lo vamos a realizar el día sábado, oficialmente es de 8 y media a 9 y media, pero nosotros vamos a empezar a partir de las 7 de la noche frente a la Municipalidad de Ate. Al lado de la plaza, en ese pequeño espacio vamos a armar un estrado, vamos a hacer un show artístico-cultural con mensajes alusivos al cambio climático y al ahorro de energía. Empezamos también en hacer activaciones como murales de compromiso para que la gente que pueda asistir ese día pueda firmar y pueda dar compromisos de cambio. También vamos a hacer lo que es un concurso de carteles con mensajes alusivos también a temas ambientales. Hemos invitado a 11, no, bueno, a 12, 13, pero todavía estamos esperando la respuesta y durante estos días uno de los más conocidos son INEI, CNB, no, el CNB también, el Pando, el Micaela Bastidas, entre otros colegios nacionales y también particulares como el Saco Oliveros, el Cruzaco también, el San Juan Bosco, entre otros más o menos por ahí. Bueno, el ahorro del planeta en sí es un movimiento ambiental de forma simultánea a nivel mundial. Entonces se realizó en Signe ya en el año 2006 por una organización, una ONG, con el tema de lo que es cambio climático en sí. En sí el tema principal es el cambio climático para concientizar a las personas sobre también el ahorro de energía y no malgastar nuestros recursos. Ahora, lo que se pretende hacer es este acto simbólico de mayor impacto que ha tenido la gente, que mayor frecuencia se ha generado, es que a cada año a año, al menos durante una hora, la gente se ponga y se reúna en sus casas quizás o donde se encuentren y se pongan a pensar y a reflexionar sobre lo que viene ocurriendo. Y quizás tomar algunas decisiones para, posterior a eso, implementarlas. Así sean las más sencillas, pero multiplicándolas por miles o por millones, estamos generando un cambio. Es sábado por la noche de 8 y media a 9 y media. Los invitamos de igual forma para que sean parte de esta fiesta por la hora del planeta al front y a la municipalidad. Y si no pueden, donde se ubiquen también, nuevamente les reitero, que solamente apaguen las luces para que también sea un acto simbólico. Y la gente vea qué está pasando, porque la gente apaga sus luces, ha habido apagón y llamemos la atención.